En este vídeo vamos a mostrar que si tomamos un triángulo cualquiera, este de aquí va a ser un triángulo arbitrario, el que nosotros querramos, entonces siempre podemos pensar a este triángulo como el triángulo medial de otro triángulo, es decir, podemos construir otro triángulo de tal forma que los puntos medios de sus lados sean estos tres vértices. Bueno, para hacer esto vamos a empezar trazando una paralela a este segmento que pase por este vértice de acá, más o menos nos va a quedar algo de este estilo y eso siempre podemos hacerlo, siempre podemos trazar la paralela a un segmento que pase por un punto dado. Bueno, tan sólo al trazar esta paralela vemos que empiezan a suceder cosas interesantes con los ángulos, por ejemplo, este ángulo de acá y este ángulo de acá son alternos internos con estas paralelas y esta transversal, entonces deben de ser ángulos iguales y de manera similar este ángulo que voy a marcar con dos marquitas en color naranja, es alterno interno con este de acá en esta transversal y estas dos paralelas, de esta forma estos dos son ángulos iguales ¿vale? Bueno, déjame... déjame nada más marcar aquí que estas son paralelas para que no se nos olvide y ahora lo que vamos a hacer es repetir la construcción de los otros dos lados, entonces ahora déjame trazar... déjame trazar una recta paralela a este segmento que pase por este punto de acá, entonces más o menos nos va a quedar algo de este estilo, más o menos algo así ¿vale? De tal forma que esa sea paralela a este segmento de aquí, lo voy a indicar con dos flechitas, con dos flechitas y otra vez vamos a empezar a pasar ángulos, entonces observa, este ángulo naranja ahora es ángulo correspondiente de este ángulo de acá, con esta transversal... transversal de las paralelas azules, de manera similar tenemos que este angulito, este angulito es alterno interno con este de acá, con las paralelas azules y esta transversal rosa, bueno y además este ángulo que no he marcado, que le voy a poner tres marquitas en rosa, es alterno interno con este de acá y por lo tanto son iguales, es alterno interno considerando... considerando las paralelas azules y esta transversal que ahorita está blanca. Bueno, déjame terminar la construcción para el tercer lado, entonces ahora vamos a tomarnos una paralela a este segmento que pase por este vértice de acá, más o menos algo... algo de este estilo ¿vale? y otra vez vamos a empezar a pasar ángulos, esta de acá es paralela a esta de acá, a esta de acá, de esta forma tenemos que este ángulo rosa, este ángulo rosa es alterno interno considerando esta transversal y esas paralelas naranjas, entonces sería igual a este ángulo de acá, luego tenemos que este ángulo rosa es correspondiente con este ángulo rosa considerando la paralela azul, las paralelas azules y la transversal naranja y finalmente déjame pasar... déjame pasar el ángulo azul a algunos lados, entonces este ángulo azul es alterno interno con este de acá, considerando las paralelas azules y la transversal rosa y finalmente... uff... esto es muy cansado, este ángulo es ángulo correspondiente de este de acá, de este de acá, considerando las paralelas rosas y la transversal naranja. Muy bien, ya acabamos de pasar ángulos, pero ahora vemos que sucede algo bien interesante, al hacer esta construcción automáticamente nos construimos 4 triángulos que tienen sus 3 ángulos iguales, entonces todos esos triángulos son semejantes entre sí, eso es algo muy interesante y de hecho vamos a probar que no sólo son semejantes, sino que además son triángulos congruentes, por ejemplo... déjame tomar el color naranja y ver este... este triángulo de aquí con este triángulo de acá. Observemos que tienen el ángulo azul, este lado naranja que comparten y el ángulo rosa... ángulo azul, lado naranja y ángulo rosa, entonces por el criterio ángulo, lado, ángulo, estos dos triángulos de aquí son congruentes. Bueno, ahora vamos con estos dos de acá, vamos a marcar con... con dos rayitas así, a esta longitud, a la longitud del lado azul y veamos que también tienen ángulo rosa, lado azul, ángulo naranja en común, aquí también es ángulo rosa, lado azul, ángulo naranja y por lo tanto estos dos triángulos son congruentes. Y finalmente podemos repetir el argumento aquí abajo, es básicamente lo mismo, es la misma idea. Otra vez tenemos ángulo azul, lado rosa, ángulo naranja, ángulo azul, lado rosa, ángulo naranja. Así que de nuevo por el criterio ángulo, lado, ángulo, estos dos de aquí... estos dos de aquí son triángulos congruentes. Entonces todos los triángulos son congruentes al central y por lo tanto todos son congruentes entre sí. Pero eso nos permite pasar un montón de longitudes, por ejemplo, tenemos esta que marqué así con tres rayitas, ¿va? Pero esta es correspondiente con esta de acá en estos dos triángulos congruentes y por lo tanto estas dos longitudes son iguales. Pero de manera similar estos dos triángulos son congruentes y por lo tanto este segmento es congruente con este y este también mide tres rayitas. Así que ya empiezan a suceder cosas más interesantes todavía. Este punto que todavía no había nombrado, digamos A, resulta ser el punto medio de este segmento que se forma por estos vértices, no sé, déjame llamarles E, E y F. ¿Va? Entonces ya nos conseguimos que A fuera punto medio de E y F. Bueno, de manera similar este punto B, este punto B va a ser el punto medio de, digamos, F y D. ¿Cómo le hacemos para ver eso? Pues esta longitud es congruente a esta longitud porque son longitudes correspondientes en estos triángulos congruentes, esta mide dos rayitas, de manera similar esta mide dos rayitas por la congruencia de estos dos y así B es el punto medio de FD y finalmente a este punto de acá que le voy a llamar C, también lo vamos a poder pensar como un punto medio. Aquí hay que pasar las longitudes naranjas, esta es correspondiente con esta en los triángulos congruentes y esta es correspondiente con esta de acá en los triángulos congruentes, de modo que DC es igual a CE y así C es punto medio de DE. Muy bien, entonces esto prueba la afirmación que dije al inicio. La afirmación que yo dije es que siempre que tenemos un triángulo, dado un triángulo, dado un triángulo ABC, siempre podemos encontrar otro triángulo, dado ABC, podemos, podemos encontrar, encontrar, digamos, un triángulo DEF, triángulo DEF, triángulo DEF, de modo, de modo, que, que el triángulo ABC, ABC, es triángulo medial, 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 de, el triángulo DEF. Entonces esto está bien interesante por sí mismo, pero a lo mejor tú tienes ganas de saber más y de decir, bueno, esto está padrísimo, y luego qué, bueno, luego viene algo todavía más padre. Ahí te va la siguiente idea. Ahora imaginemos que tomamos las alturas del triángulo ABC, ¿vale? Entonces vamos a tomarnos, vamos a tomarnos esta altura de acá, aquí llega un ángulo, un ángulo recto, más o menos algo de este estilo, primero, vamos a tomarnos esta de acá, y vamos a tomarnos esta de acá. Bueno, si te das cuenta, ahorita las dibujé, y todas pasan por un mismo punto, estas son alturas, y dibujé... las dibujé de tal forma que todas pasaran por un mismo punto, pero eso es algo que todavía no hemos demostrado, no sabemos si realmente las tres alturas pasan siempre por un mismo punto. Bueno, pues vamos a utilizar este hecho que probamos al inicio del vídeo, para mostrar que en efecto, las alturas de un triángulo siempre pasan por un mismo punto, o sea, las tres pasan por un mismo punto, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente, lo que vamos a hacer es pensar en esta altura, en la altura por A, y cómo interactúa con el triángulo DEF. Observa que aquí tenemos un ángulo recto, pero ya habíamos dicho que las dos rectas rosas eran paralelas, entonces este de aquí es un ángulo recto, que es alterno interno con este de acá, con este de acá, con este de acá, y este también es alterno interno con este de acá. De esta forma, la altura del triángulo es perpendicular al lado FE, pero, y esto es la cosa que es muy importante, no sólo es perpendicular, sino que además pasa por el punto medio de FE, entonces esta altura es una mediatriz de FE, eso está padrísimo, porque de manera similar, tenemos que esta altura, tiene estos ángulos rectos, entonces es, es una línea perpendicular a DE, que pasa por su punto medio, así que es la mediatriz, y finalmente, tenemos que esta altura es perpendicular, y pasa por el punto medio, así que también es mediatriz. Así logramos convertir las alturas del triángulo ABC, en las mediatrices del triángulo DEF, y como en DEF sabemos que las mediatrices concurren, entonces las alturas de ABC, tienen que concurrir ¿vale? Entonces el argumento está padrísimo. ¿Cómo le hacemos para ver que las tres alturas de un triángulo cual... cualquier triángulo concurren? Bueno, pues simplemente trazamos estas paralelas, construimos el triángulo DEF, esas alturas se transforman en mediatrices, y ya sabemos que las mediatrices de cualquier triángulo concurren.